Estoy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes, nos sentimos privilegiados de parte del Espíritu Santo de estar entre ministros, entre pastores, entre misioneros, entre cada uno de los que se esfuerzan, pero también mi alma dura Jesús, entre los amigos que no tienen a Cristo, mi alma dura Dios, pero han llegado hasta este lugar en esta noche, mi alma dura Dios, y yo solamente puedo decirte que el acercante a Dios te va a hacer bien, que hoy el Espíritu Santo va a derramar, oh mi alma, alaba Dios, milagro, hoy el Espíritu Santo va a sanar, encenderá, oh mi alma, alaba Dios, en el Espíritu Santo va a libertar aquellos que han venido encadenados y mando luz, oh mi alma, alaba Jesús de Nazaret, oh poderoso es el nombre de Jesús, poderoso es el nombre de Jesús, el Dios que nos rescató, mi alma, alaba Dios, el mismo que hoy te invitó para comenzar contigo, mi alma, alaba al Cordero de Dios, para siempre, póngase en pie a iglesia del Cordero, libro de Daniel, capítulo 4, puede buscarlo conmigo, puedo seguir saludando, pero no quiero ser muy extenso, queremos ser prudentes con el tiempo, ya que sabemos verdad que después de nuestro Señor Jesucristo, los amigos son los invitados de honor en esta noche, en esta hora, cuando dicen amén, mi alma, alaba al Cordero de Dios para siempre, Daniel, capítulo 4, puede buscarlo conmigo, si no tiene Biblia, el amigo, compáltala, poderoso es el nombre de Cristo, para que así pueda estar en sintonía, luego de mi parte, le paso a nuestro hermano Raymond Guevara, y después lo único que les puedo decir es que no tengan prisa, no se vayan, no se apresuren, que Dios quiera hacer muchas cosas, pero a veces la prisa interrumpe la manifestación del Espíritu, mi alma adora al Señor Jesús para siempre, Daniel, capítulo 4, oh, mi alma adora a Jesús para siempre, en versículo 2, poderoso es el nombre de Cristo, y la palabra se lee a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, eso no se escuchó, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a su nombre glorio, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Santísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación, yo quiero dar un corto testimonio, bajo el tema de la mentira, detrás de la fama, gracias Espíritu Santo de Dios, usa mis labios, usa, oh, mi alma, mis pensamientos, usa mi corazón para tu gloria, oh, todas las cosas, Dios amado, oh, Padre Santo, por las cuales tú nos has traído, a esta tierra, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder, oh, Dios amado, si hay alguna incredulidad, rompen en la mente, en los corazones, atamos todo espíritu contrario, echamos fuera, todo espíritu inmundo, oh, mi alma, Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará, toda rodilla y toda boca, confesará su nombre, mi alma, alaba al poder de Dios, se puede sentar, mis amados hermanos, para el que no me conoce, yo respondo al nombre de Omar Quiñones, me llaman Yomar, antes conocido, como Yomar, el caballo negro, en el ambiente de la música, un joven con muchas marcas, igual desde nacimiento, el cual se fue involucrando, prestando sus oídos, a lo que era la música, poderoso el nombre de Jesús, sin saber los talentos que cargaba, poderoso el nombre de Cristo, siendo apenas un jovencito, escuchando reggaetón, escuchando también, ¿verdad?, en cierto Dembo, en aquel tiempo, en Puerto Rico, poderoso el nombre de Cristo, no sabiendo el talento que Dios me había puesto, no entendiendo mi alma de Jesús, pero me crié con muchas frustraciones, y yo encontré en la música un refugio, en el cual yo pudiera tener mis ilusiones, en mis esperanzas, pero también el deseo y el anhelo de un día poder también ser como los raperos a un americano, el tener carros, el tener posesiones, el tener dinero, el tener fama, el trabajar con los mejores, el demostrar que tenía un talento, mi alma adora al Señor Jesús para siempre, y todo comenzó en mi vida cuando yo comencé a componer canción, mientras comenzaba a componer toda aquella música, la cual fui escribiendo desde joven, yo soy criado en el pueblo de Carolina, en el cual estaba el antiguo dúo, el Toritito, en el cual habían muchos otros exponentes, todas aquellas composiciones, yo comencé a ponerlas en sus manos, y comencé a acercarme a los productores, de la Unitud Noriega, y diferentes, mi amadora Jesús, productores de aquella época, y recuerdo que toda aquella música, toda aquella composición, ellos comenzaron a prestarle atención, no sabiendo el talento que yo tenía, recuerdo que comenzó a salir toda aquella música por el mundo, tengo 340 canciones que hice en mi vida pasada, y aquella música para sorpresa mía, comenzó a tocar bígol, comenzó a tocar Grammy, comenzó a tocar premio Juventud, aquella música, comenzó a darme una fama, para yo poder entrar por la puerta, y cumplir el deseo que tenía en mi corazón, que era bandido, que era contra el Espíritu, pero por la ignorancia, quise entrar aquella buena vida, aquella buena mirada a Jesús, o poderosos del nombre de Jesucristo, ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Luna y tú, Noriega, comienzan a trabajar con mi música, comienzo a encontrarme con los primeros exponentes, Daddy Yankee, entra al estudio, en mi primera canción, y me dice, tú te vas a llamar el caballo negro, mi amadora Jesús para siempre, y recuerdo que desde allí comenzó esta travesía, llamada fama, llamada artisteo, llamada farándula, esta travesía en la cual el enemigo de las almas ha estado dominando y volviendo a la juventud de este país, ha estado cumpliendo a la mano de Jesús, y a la mano del Espíritu Santo, para enfrentarles su alma, a sacerdote a los demonios, esta misma música, la alma, la alma Dios, oiga, oiga, esta misma música, me llevó a llamar con todo el género, con los mejores exponentes, me llevó a darle a conocer, a nivel mundial en muchas partes del mundo, con un nombre llamado Yomar, el caballo negro, mi amadora Jesús para siempre, pero yo me iba dando de cuenta, que mientras más cosas, yo iba logrando, peor, y se sentía mi alma, yo me iba dando cuenta, que me sentía vacío, que me sentía en depresión, que sentía la tristeza, que sentía los demonios, corriendo por la ruta alto, corriendo por la sala, yo me di cuenta, que el carro, no podía ayudarme, que la carrera, no podía ser nada, o mi amor, no era Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un día, yo me di cuenta, que lo que dice la Biblia, siempre es real, de que le vale al hombre, ganarse el mundo entero, y vender su alma, tengo un catálogo de música, de muchas composiciones, y puedo mencionarle, cuantas producciones, tengo 340 canciones, tengo temas como, bandida de Sainz, de muchos exponentes, que todavía están al otro lado, los cuales las composiciones, son mías, tengo un gran catálogo, pero no tenía nada, porque no tenía Cristo, y el que no quiera Cristo, y a alma, a la Dios, y a mi alma, a la Dios, para siempre, y a la Sátalui, y a la Ico de Imanuele, obra santa de, o más años, ya me lo puse, ya me invito, ya me invito, oh mi alma, a la Jesús, es importante, que esta palabra, se grabe en su corazón, oh mi alma, a la Jesús, por eso quiero ir despacio, oh mi alma, a la Jesús, para siempre, y no fue, hasta que llegó el fracaso, hasta que la fama, la fortuna, y la falda, me dieron fracaso, por todas partes, que me metía, que no, valía de nada, a sanarme, por las cosas, que están, debajo del cielo, si no está Cristo, no quiero nada, si no está Dios, en este mundo, no quiero nada, si no está mi alma, no quiero Dios, que eres Cristo Santo, no quiero nada, llevo 13 años, llevo 11 y 12 años, trayendo, trayendo las tuedas nuevas, sobre todo, mi país, Puerto Rico, en 12 años, no ha habido, una semana, que yo no predique, este evangelio, en las prisiones, en los residenciales, en los baños, de mi país, no ha habido, una sola semana, en la cual, yo pueda armar, y a otro, para que Dios, querido Jesús, ¿cuántos pueden adorar, su nombre, y avanza, el primero de Dios, para siempre, y aquí, donde usted me ve, llevo 13 años, que pude escapar, del lodo cenagoso, 13 años, en los cuales, mi teléfono, está lleno, de los raperos, principales, los más ricos, los número uno, lleno de mensajes, que todos están, en el mismo síntoma, en la misma depresión, en la misma angustión, en el mismo vacío, que todo mundo, alabra Dios, si yo no abro el whatsapp, usted se sorprendería, a un de los de aquí mismo, los primeros exponentes, ¿sabes lo que pasa? que Dios me sacó antes, para también, ser fuerte a otros, como he podido también, ayudar a nuestro hermano, que cuando llegó, Raimón Guevara, en su depresión, me dijo, ya no aguanto más, esto es mi alma, alabra Dios, esto es una paz, esto es lo que te lo olvidó, esto es mi alma, alabra Dios, y Dios tiene misericordia, pero oiga bien, lo que quiero dejarte, en el corazón república, pero con la misericordia, de Dios, no se juega, recuerda que tú, corre joven, pero Dios corre más que tú, que Dios no puede ser culado, que Dios te ama, y te está llamando, y te está llamando, para más de un tiempo, hasta ahora, y para más de un sueño, o para más de un sueño, y para más de un sueño, y para más de un sueño, ¡alabra! ¡Alabra! Que mis últimos dos años en la música, fui viajando por mi Quillán, vendiéndolos en dú, que mi última canción fue una de ellas, junto al Cáceres, junto al Cáceres, junto a Yankee, que logré muchas cosas, a nivel secular, pero qué lindo es que voy a estar, en este altar, en esta noche, dominando a Jesús, y cantando, a nuestra gloria, y amando a Jesús, y estimando a Dios, que cuando estamos en orgullo a un lado, Él entra hasta lo más profundo, y se lleva a la tristeza, comienza a reparar, comienza a restaurar, comienza a hacer su obra salvadora, pero hace falta, en corazón dispuesto, ¡amén! ¡Amén! ¡Fuego! ¡Fuego! No voy a ser muy extenso, ¡Fuego! Dios me ha permitido hablarle a seis personas, en mi país, palabra de muerte, la última persona, la cual tengo su conversación entera, fue un exponente que asesinaron, llamado Pacho, el antifeta, ¡Fuego! 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 Dios me dijo, llámalo y dile, que semanas cortitas le quedan, porque lo van a asesinar, sus propios amigos, ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gloria vio! ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡No, no, no! ¡Gloria! Y si tú no nos canta salida, hoy hay salida de parte de Dios. Tienes que crearlo en tu corazón. Tengo cuatro pastores, los cuales tenían siglas y hoy predica que llevan 20 años siguiendo a Dios. O sea, el Dios que estamos predicando es real. Está aquí y te trajo para amarte en esta noche. Te trajo que a recordarte que la puerta se está cerrando. Que Cristo viene, que Cristo viene. Y el tiempo se acaba, y de esta vez. ¿Sabes qué le dijo Dios a Pacho? Pacho, tus propios amigos se te miran y te asesinan. Tienes que entregarle tu corazón a Dios, Pacho. Antes de que sea tarde, hoy te doy la advertencia que ya no vas a poder correr más. Porque el reloj del cielo se detuvo para tu vida. ¿Qué lindo es el nombre de Jesús? ¿Sabes qué hizo Pacho? Pacho siglo. Pero Pacho, mientras me colgó el teléfono, Pacho se encargó semana tras semana de acercarse al evangelio, de escuchar de Dios. Pacho se encargó, de escribirle el viernes, predicaciones, porque si me van a matar, es mi alma, 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 es mi alma. Y es que cuando Dios quiere salvar, salva. ¿Usted no entiende lo que estoy diciendo? Cuando Dios quiere salvarte, te salva. Pero cuando Dios quiere traerte para adelante y recordarte que mañana es incierto, que mañana puede ser grande, que Dios soy. Y ahora lo damos Dios para siempre. Termino con esto porque quiero que nos llevamos ley con este. Prepárate, Reimo. ¿Sabes cuántos impactos de balas? Traposa ganada de baño a mi hermana. Y aún a mi papá también. A mi hermana le dieron 110 impactos de balas para dentro del carro. ¿Sabes cuántos meses de embarazo tenía? Seis meses y medio. ¿Sabes cuántas balas tocaba a mi hermana? Milena de balas. Y tú sos superco. Porque cuando Dios quiere, Dios quiere. ¡Dios quiere! ¡Dios quiere! ¡Dios quiere! ¡Dios quiere!